No tapemos el sol con un dedo, si ya no me quieres, tampoco te quiero. Nuestro amor fue tan solo un enredo, los juegos de niña a mi me aburrieron. Ya no esperes que vuelva contigo, perdiste tu amanecer, perdiste tu amigo. Fuiste tonta al quererlo todo, yo no tengo dueña, yo vivo a mi modo. No tapemos el sol con un dedo y dime adiós, tú te irás con otro, yo con otras dos. No tapemos el sol con un dedo y dime adiós, tú te irás con otro, yo con otra estoy. ¿Qué te pasa ahora que tienes? No inventes mentiras, que ya no te creo. Tus caricias y besos de niña nunca me llenaron, te soy muy sincero. No me importa que digas al mundo, que soy el y canalla que arruinó tu vida. No tapemos el sol con un dedo y dime adiós, tú te irás con otro, yo con otras dos. No tapemos el sol con un dedo y dime adiós, tú te irás con otro, yo con otra estoy.